buenas tardes buenas tardes mi racita saludos a los otros acá desde el paso texas si usted está pensando que no más en méxico se hacía una que otra polvadera pues está equivocado aquí también en el paso texas hacemos una que otra polvadera miren nomás acá un vato aquí en una venda y en el paso texas vamos aquí en el paisano drive en la paisano drive y hoy es un martes 27 de agosto del año 2024 y son las 551 de la tarde y de este vato lleva la recámara lleva la sala y nomás nomás para que miren vayan y digan y aquí vamos en la paisano drive mire lleva la recámara y lleva la sala completa de chingues su mire y si no la cree que estamos en el paso texas iré nomás para que mire aquí estamos en la eucaliptos eucaliptos mire y ahí está este vato que lleva la sala completa y la la recámara mire un colchón dos colchones y dos ofases mire esto es el paso texas iría activa aquí está aquí vamos en la en la piedras ahi estamos a dar vuelta a la izquierda pero bueno nomás para que miren vayan y digan mi racita para que vean que aquí en el pautegas se hace una que otra polvadera ahorita aquí estamos en la sand marshall street vamos a dar vuelta aquí porque vamos a otro lado pero bueno el chiste es para que vieran ese videito ahí de ese vato que llevaba la recámara y la sala ahí nomás para que miren vayan y digan y esto es el paso texas iré nomás para que miren que si es el paso texas porque lo lo piensan que no es aquí en la piedra vamos a darle vuelta a la derecha que no venga nada pues a ver después mi recita saludos acá desde desde el paso texas iré nomás que chulada dios los bendiga que tengan una bonita tarde una bonita atardecer ahora tal clima estamos a 87 fahrenheit 87 fahrenheit aquí en el pautegas está como nublado y por eso está como fresco saludos saludos rosita desde el pautegas para el mundo que los bendiga saludos 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 Gracias.